Acá está el bus, acá está el bus, acá están los jugadores, hoy andaba en Spocky Mansión en el hotel, porque ya van para su casa, ahorita voy a hacer la parte 2, están en el Spocky, ya van saliendo, bueno ya salieron obvio, ya va a avanzar, ya va a avanzar, y ahorita vamos a hacer la parte 2, se van con los motorizados, con las vagonetadas. Bueno es que ya tengo que irme, también, van a pasar por la casa de mi padre, van a pasar por la casa de mi padre, ahorita le comento, bueno así que ya vamos a hacer la parte 2 chicos, ya vamos a llegar al estadio, ya mañana es el juego, a las 6 de la tarde con las champivacas, bueno así que bye, nos vemos, y ahorita vamos a hacer la parte 2.